Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos trabajando ya en la normatividad específica, en este caso para presentarles el módulo 3 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado. ¿Sí? Insisto, yo agrado el término de reforzado porque es lo que obedece más a nuestro recorrido, pero sin duda, en concreto, por sí mismo, es un material muy noble que nos ayuda a resolver muchos problemas. Entonces, quisiera dividirlo en dos grandes partes, consideraciones generales y materiales. Dentro de las consideraciones generales tendremos los criterios de diseño, los cito, insisto, es importante ir engasando la normatividad general con la normatividad específica. Las fuerzas y momentos internos producidos por las acciones a que están sujetas las estructuras se determinarán de acuerdo con los criterios prescritos, tanto en la norma técnica complementaria por sismo, que aquellos que me sigan en este recorrido lo pueden ver, así como las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las verificaciones. Entonces, considero que es importante, por eso en su momento lo desdoblamos de esa forma y es momento de irlo jalando, jalando, jalando para que se entienda por qué en su momento explicamos la normatividad general. Cito, el dimensionamiento y el detallado serán de acuerdo con los criterios relativos a los estados de límite de falla y al estado de límite de servicio, así como de durabilidad. Y aquí sí quiero abundar porque este criterio lo llegué a referir en algún video anterior, pero ahora toma toda la fuerza. ¿Cuál es el criterio de nobilidad? 50 años. Toda obra civil, ojo, se tiene que diseñar y construir para que se comporte satisfactoriamente ante el estado de límite de falla y ante el estado de límite de servicio en un periodo de 50 años. Es un dato mandón, mandón sin duda. ¿Va? Muy bien. Ahora vamos a los materiales. Entonces, sí, aquí en los materiales igual. Sí, vamos a, quisiera que dos clases de concreto. Clase 1, donde el peso volumétrico oscila arriba de 2.2 toneladas por cada metro cúbico. A mí me gusta más el 2.4 toneladas por metro cúbico. Me parece que es un tema, un dato mandón para todos los pesos, ¿no? Para los pesos propios de la agricultura. Y el clase 2, que lo tengo que citar, creo que no, ni siquiera debería existir, pero bueno, ahí está, ¿no? El normativo, lo permite la norma y hay que citarlo. Cuyo peso volumétrico silencio entre 1.9 y 2.2 toneladas por cada metro cúbico. ¿Va? Entonces, ahí están. Lo cité. Y vamos a los tres datos mandones de concreto. Resistencia a la compresión, resistencia a la tensión y módulo de elasticidad. La tensión, se lo voy a señalar, no es un dato muy recurrente porque si en algo es pobre el concreto, es en tensión. Pero ahí está, lo vamos a citar. Entonces, concreto clase 1. El eje prima C tiene que ser mayor o igual a 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Yo, de manera particular, no considero ningún otro concreto estructural abajo de esa resistencia. ¿Va? Concreé tipo 2, cual es el requisito mínimo, mayor o igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Va? Insisto, para mí no es ni siquiera citable, pero ahí está la norma, lo permite y puede actuar. Ahora bien, la resistencia a la tensión, que es muy pobre, muy pequeñita, pero tenemos que decirlo. Concreto clase 1. 1.5 de la raíz cuadrada de F'C. Y un concreto tipo 2. 1.2 de la raíz cuadrada de F'C. Ahí está. Dato que debemos tener, pero que poco se emplea. Lo que sí, y aquí sí, y lo he oído si tanto, porque me parece un dato mandón para el tema del concreto reforzado. El módulo de elasticidad. Ya lo dije, lo dispone el Dr. Rodolfo, lo repito ahora, y en otros videos lo repito ahora. El F'C, perdón, el módulo de elasticidad, obviamente está en función del F'C. Y para tipo 1 es 14.000 veces la raíz cuadrada de F'C. Sí, y solo sí, los agregados huesos sean de origen calizo. Ojo con eso, Tato mandón. Oye, no es de origen calizo, no te preocupes. 11.000 veces la raíz cuadrada de F'C, si el agregado grueso es de origen basal. ¿Está bien? Ahí están los dos grandes valores del módulo de elasticidad. Para el tipo 1. Ahora bien, para el tipo 2. Sencillo. Solo hay un criterio y son 8.000 veces la raíz cuadrada de F'C. Pues abusados. Por lo que estamos ocupando F'C menores, bueno, iguales a 200, con módulo de elasticidad de F'C igual a 250. Pues por eso creo que es importante que esto quede muy claro. De hecho, pues creo que con eso me quiero quedar el día de hoy. En este módulo 3 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de concreto reforzador. Agrego el término porque es ahí a donde vamos. ¿Va? ¿Qué sigue? Sugiero lecturar el capítulo 3. Profundicen para que puedan poder checar el siguiente video. ¿Echo? ¿Os animo? A seguir dando porque se está poniendo muy pesado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!